Pero yo no entiendo por qué nunca me fui. Pero ¿cómo es que volví? Yo no entiendo por qué nunca me fui. Joao, la bestia Joao, the beast, vale la pena. Vale la pena. Bueno, vale la pena para el equipo pequeño que tengo yo. Pero no sé ustedes. Para mí es mi mejor jugador. Ahorita ya lo probé en dos partidos. Metí un gol. Tuve tres oportunidades. El segundo gol pues no lo metí. Fue culpa mía. El portero me la quitó. No tanto culpa mía porque Ter Stegen, no Courtois era. Courtois y se lanzó y son buenísimos. Ter Stegen y Courtois en este juego son buenísimos. Yo tengo que comprar uno. Y el tercero que iba a hacer vino de la INI por detrás. Cuando Joao estaba en el área a pegarle iba y vino de la INI por detrás. Y le pegó, se la quitó. Se la quitó. Pues no quiso, quisiera el gol. Vamos así. No me va a cambiar. Pepe. Pepe, Pepe. Pero Pepe. Vamos a cambiar a este muchachón. ¿Pero cómo es que volví? Yo no entiendo por qué nunca me fui. ¿Qué mira? No me importa. No me importa. La 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 la. No me importa. No me importa. No me importa. No me importa. Portero, portero, porterazo. Tenemos a Fabiansky. Pero aquí tenemos. Blachodimo. Ni sé cómo se lee eso. Pero yo igual la chodimo. No me importa. Le hace falta agilidad a Grimaldo este año. Se ve más o menos. La rapidez la tiene. Corre, alcanza a Messi. Alcanzó ahí. Le pusieron a varios. Alcanzó a Cristiano. Pero tampoco corre en una gran cantidad. Pero la agilidad es muy tosco. Estaba alcanzando también al que necesito. Estoy yo aquí. Vamos a ver. Pongo ese por allá. No, pero tengo que ir a hacer el de SBC. Lento está todo esto. Tanjuma. Este es el que tengo que poner ahí. Sí, yo creo que sí. Sí, sí. Pero le quito. Bueno, por el momento. Vamos a dejar. Porque hay que hacer ese SBC de Danjuma. Porque cabe en el equipo. Entra, entra en el equipo. Solo por eso. Porque la verdad. Ni lo iba a hacer. Pero. El equipo está mejorando. Con la incorporación de Joao. Está mejor el equipo. Mucho better. Mucho better. ¿Qué tal funciona mejor este? ¿Quién es mejor? ¿Quién es mejor? ¿Quién es mejor? Pero para la carrera, sí. Para la fuerza, no. Dribbling, sí. Ok. Vamos a meter a Pedriño. Pedriño. Ahí está. Oye, pero ¿qué pasa? ¿Pero qué pasa? No tiene, él queda, queda sin química el delantero. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Necesitamos a Cristiano Ronaldo. Ahí. Cristiano Ronaldo porque tenga química. ¿Qué equipasos tenemos ahorita? Vamos con todo. Vamos. Sin miedo, sin miedo. Sin miedo al éxito. Este juego, no sé si la gente le ha metido dinero o qué ha pasado. Pero la mayoría de gente aquí en la liga esta 7, donde yo estoy jugando, División 7, tienen equipazos a Messi, tienen a Neymar, tienen a Cristiano. Y yo, pues, que me toca con el equipito mío enfrentarme a ellos. Que me cuesta ganarle, pero le gano, le gano más o menos. Algunos le gano, otros me golean. Pero fuera una pena que no ganaran, pues, con el equipo que tengo. Tienen que ganar ellos. La, 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 no me importa. La, la. Esa pregunta que estaba haciendo el otro muchacho, yo creo que las hace para ver si se suscribe o no se suscribe. Si me pregunto, si tenía mucha, no, ya. Vamos, let's go. El portero parece que no tuviera manos. Parece que no tuviera manos. Bueno, oh, la leche, la leche. Le chita, le chita. La conexión se ha perdido. Qué química tengo aquí. Cuando crezca, paquetá. Y también. Muy interesante. Muy, muy, muy interesante. No, 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 porque ya yo, yo sé lo que le voy a poner y le voy a poner tiro heavy. Ahorita no tengo la química, después la compro, pero por el momento vamos a jugar así. Tengo una y tengo otra. Joao, Joao, this is I don't know bro, it's very cheap It's very cheap, it's not costly It's not expensive, it's very cheap I pay like 10k because I had all the players Ah, Neto But it's buenísimo, the guy is really good It's worth it, you should get it Oh my god Por eso no tengo que estar probando Porteros I don't have to be trying those new Keepers It sucks Roja directa Deja atrás la barca y se escapa Viene el guardabeta y haciendo la tarea Tomas Le Mans Fekir Fekir es buenísimo, Fekir is really good Oh my god I wasn't playing No estaba jugando Se aprovechó Pero es que tengo que ponerle pausa cuando me pongo a hacer otras cosas I gotta pause the game If I'm doing something else No, no, no Not like that Not like that Junito Come on, penal Ahora tiene la pelota y ahora viene lo bueno Oh my god Zule Pepe 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 ¿Cómo la tocó? Ey, pero ¿por qué la agarra el portero? Sí, sí Oh my god Ese paqueta mira para donde se fue pues Se fue dejándome solo ahí Yo no entiendo Pero eso no me gusta ya el paqueta ¿Ves? Pensé que yo la tenía Mira los dos míos chocándose ¿Por qué hacen eso? Yo sé que es buenísimo Ese ¿Cómo se llama? Tengo que agarrar la pelota Me olvido su nombre Este vamos a ver De la INI Sé que es buenísimo Pero él anda chocando mucho con los compañeros Joao Mario Ángelito Correa Ahí la tiene para ponencia uno No Correa de primera era para pegarle Pero yo pensé que se había metido Y pues no le puse el botón Ahora Jordi Alba Ah, ¿cómo? Alot Come on, Alot Pepe Pepe se va a salir quedando en este equipo Porque está buenísimo Frippan Ese fripan Voy a ver cuánto cuesta Porque Toda la gente que tiene equipazos Lo anda él Y es buenísimo ¿Cómo me la adivinó? El tiro de esquina Lo juegan ahí nomás Grom Cintro No lo deja pasar Se queda con la pelota Ha recuperado Ahora que podrá hacer con la pelota Hay mucha presión por ahí Ahora Jordi Alba Entusiasmadísimo va al arco rival Lo hace bien para estafar el cintro Tiro de esquina Acanchi 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 Cómo le pegó Hasta se preparó el jugador de él Para pegarle Córner al corazón del área Un cabezazo flojo Y una tajada fácil A veces los números Fernando No engañan Esto puede ser Una goleada señores Por acá pueden arrancar En la contra si quieren Se acercarán al rival Y está ¿Cómo le ganó la espalda? No, no, no No le ganó la espalda Sino que El dribbling ahí Con el stick izquierdo Este partido parece que está ganado Y a este man no es bueno para jugar Si yo le regalé ese gol que lleva Y paqueta siempre de mamón Siempre de maleta el paquetá Pero también tenía lag ahí Como se dieron cuenta Me lagué ahí Si no le hubiera metido el gol Digamos que estamos uno a uno Porque el otro no estaba jugando Yo puse el control Por estar metiendo los audífonos Aquí se había descargado Tiene mucha novia Vale ¿No? No 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 Ya Gracias. Ya me metieron el otro. El equipo no se mueve, están todos paradotes, pero es por la capacidad quizás de la computadora, porque como estoy viendo es lo que no es, en vez de ponerme a jugar. Gracias. 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 Aquí. 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 Así salen. Pepe Pepe Pero por ahorita no Pepe Ahorita vamos a Poner al mero mero Araujo Araujo Dos partidos Para subir a división 6 Vamos a subir A división 6 y después vamos a ir A hacer A Dan Yuma Necesitamos delanteros arriba Letales Tengo una y tengo otra Ponte atento ya Ponte atento Es el momento para disfrutarte De este juego El Victoria viene a perder Viene el Victoria No empezamos Espero que no me dé tanto lag en este partido Si me da mucho pues La verdad que las condiciones Están dadas Fernando Para que tengamos Un momento Espectacular Viendo futbol La tocó el portero Que mala onda Es muy chiquito Aparentemente Aparentemente están chetados Esos tiros Para que esta gente Los quiera hacer a cada rato Diablo Acanchi Deja que rebote Hacia otro lado Huevón Otra vez este arquero Es una muralla Viene de sacar Una tras otra Nos fijaremos atentamente En lo que deje en la cancha Y creo que va a merecer la pena La verdad Que cualquier Señores Hay una clara jugada De gol Se metió bien En el Y la bestia Ahí Gol Ah Neto Netillo Si es que necesito De verdad A Danjuma Uy 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 Netillo Netillo Paqueta 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 Solo las químicas Necesitan estos jugadores Y será equipazo Lo que he tenido Lo que he tenido Hasta ahora 1 a 0 estamos Quítate 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 tú Pa' ponerme yo Felicito No Que haces Lo feo Lo feo La falló Se equivocó mucho Ahí A Kanji Se movió mal Y yo se la tiré a él Y ya no se pudo hacer nada Que bonito de pega Con el lo feo Si no Pero yo soy más listo Que él Uy Uy Ya tengo el portero Ahí donde él va a tirar Eso Ahí está La pelota es suya De Olofeu Está con ganas De Olofeu Uy Se viene un empata Mira cómo llegó ahí No vas a robar la pelota ¿Qué está pasando? No la saques Huevón Manos Tiene sus límites Salad no blue Dino Feu Ismael Benfica Eso Agarra la pelota Dame la key Dame la key Dame la key Pero no tengo uno rápido A Vinicius Necesito que me salga Para No Dan Yuma Voy a hacer Ya que pensé en hacerlo Lo voy a hacer Ir a hacerlo Vente a ratito Se movió mal El compañero Llevan 15 minutos Y no le prestan La pelota al rival El objetivo está claro Es igualar El marcador Lo están intentando Pero No lo pueden conseguir Dios Gol a lot Atentos con esta Qué clara ocasión De gol Ojo Qué buena carrera Dice Me tiré muy tarde Ha salvado Una ocasión clara Venían armándose bien En el juego Pero han perdido El balón Qué pase No la pares Síguela Que te sigan Que te sigan Oh my god Es que ese morrito Síguela Síguela Alex Grimaldo Alex Grimaldo Yo Mario Cambiamos de comando Y nos vamos Para el otro lado No Se me laggeó Oye Que bueno es Para interceptar Ese es buenísimo Ese de la INI No he tenido yo En este juego Por el momento Jugadores Que intersecten Algo No No Yo ese man Lo voy a cambiar Porque él Es más o menos Metido Bueno Pero Hace muchos errores A Kanji Muchos errores Mucho Mucho En medio Lo va a tirar Una oportunidad Excelente Para empatar Y gol Si viera Hay tablas En el marcador Uno para cada uno Ángel Correa Alex Grimaldo Esta puede ser buena Pero no logran Seguir con el ataque Le están sumando Un minuto al partido No Era el otro man A la maceta Cajer Que buena La hizo Cajer Ahí Así llegamos Al cierre De los primeros 45 How many Coast Yo a Félix Yo a Félix Yo a Mario A la maceta A la maceta El Neto Me está fallando Neto Vamos a poner A Deulofeo Ahí Deulofeo De Laini Está bueno Todo Para el nivel De equipo Pues Tanto Al mismo nivel Necesitamos cambiar El equipo Para subir De nivel Se viene El complemento Del partido Vamos Señor árbitro Que la gente Quiere ver fútbol Y nosotros también Come on Es bueno Es bueno Necesito Necesito gente Que busque El balón Portero Portero Da la pelota En el área Pequeña Y él No salen Paqueta Esta pelota Será de su rival Ahí se viene Y si se anima Lo clava Pero queda neutralizado Ante una muy buena defensa Buena posibilidad Para una contra ahora Diablos Qué bueno Es ese Cajer Rafael Leao Qué quiere hacer Con Leao Y por qué Y este Quién es Que no agarró Por estar viendo Quién es Me van a hacer el gol A lo mejor Lo admiro Porque no agarró El balón Si estaba ahí El balón Solo para Este es el momento Y el público Lo sabe Tapa bien Esa pelota Correa Buena la entrada Pero la pelota Sigue ahí Creo que es Es el lag Que me está dañando No son los jugadores Creo yo Acá está Ahí pues Cómo le quedó A él Yo se la toqué Le quedó Al balón Se ha lucido Con esa intercepción Es increíble Con la cantidad De oportunidades Que crea este equipo Y sin embargo En la definición Es nula No Y por qué Siempre Pagan correr En el piso Y todavía Me la intersecta Este mano Ha hecho goles Solamente porque Le quiere pegar Con Así Con el revés Del pie Para que se vea El gol bonito Y la está tirando Afuera Yo le voy a hacer El gol ahorita Vamos papá Deténme papá Trata de detenerme Ahorita Aquí te ve el gol ¿Por qué no corriste? Ah Trauresi Sos delantero Huevón Estamos mal Estamos lagueados Screen No puedo ni pararme Quiero pararme Para que el defensa Pase De una Y no puedo El juego Me está lagueando Mucho Puedo esperar Sola No Están atrás No Ay Era el otro Vato Han frenado Buen ataque Esto es como en el parque Del cole Gol Gana Y se viene En el ataque Joao Mario Si lo clavan Lo ganan Gol Gol Joao Mario Joao La estrella Del equipo Pues ¿Y por qué Le puso pausa A este man? Bueno No importa Vamos a ver Si le podemos Cambiar algo También Nosotros De defensa Solo a este Tengo Lo meto Acá Por paquetada Por delay No tengo Más defensa Arriba No quiero Cambiar nada Ya No quiero Cambiar nada Chico Es que No me gustan No me gustan Los que están afuera Ni uno se salva No puedo decir Este es bueno Voy a poner a este Porque este es bueno No No se salva No Como se le fue Buena Y MSO MSD Mira Mira Y que mal Se movió Adama Traoré Wow Que bueno Es este man De MSD El cuadrado Mira Cuadrado Que bueno Es en la media Vamos Te temer Deja victoria Para los visitantes Y a pesar Fernando De que el equipo Le costó Una barbaridad Ganar el partido Siempre Siempre Fue superior No Que bueno Ni вы Ni Se Va Ni 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 Ahí está 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 Ahí está